hola gente que tal bien en esta oportunidad vengo trayéndoles un segundo vídeo más sobre temas de configuraciones sobre nuestro tp-link extensor que te permite extender la red de nuestro wifi a las zonas inaccesibles o donde la señal de nuestra red no llega correctamente ok bien en la primera en el primer vídeo que hemos hecho hemos hecho un vídeo casi completo ok donde hemos explicado algunas funciones donde hemos explicados los menús hemos visto las diferentes configuraciones que tiene ok pero de algo así algo rápido ok solamente viendo qué configuraciones tienen porque en el primer vídeo nos hemos centrado más a ver el tema de hacer la extensión de nuestra red wifi a la zona inaccesibles ok eso ha sido en el primer vídeo y dentro de ese primer vídeo también he explicado por decir que si nosotros regalamos o lo vendemos al equipo que ten que tenemos a un cliente nosotros tenemos que darle liberado de nuestra red que estaba trabajando ese dispositivo entonces también les he hecho una explicación de cómo ustedes pueden hacer pero no hemos hecho nosotros la demostración entonces en este vídeo lo que yo quiero enseñarles es hacer la demostración para que ustedes vean cómo es que el dispositivo en este caso va a cambiar de forma o de los leds solamente va a estar encendido el led del power ok entonces para hacer esto como pueden ustedes ver en esta en esta configuración tenemos internet está activado nuestro router con la red de 2.0 ok acá podemos ver acá podemos como pueden ver acá nos trae el nombre de la red los ssid son los nombres de red en este caso es miranda guión abajo extend y acá nos trae también el nombre de la red 5g extend o sea le acá el canal es 2 y para acá el canal son de 33 cada uno con sus direcciones mac esto quiere decir que el equipo extensor está amarrado a nuestra red wifi como les vuelvo a repetir si tú quieres regalar este equipo quieres venderlo no sé a alguna persona que lo requiera tú tienes que hacerle la liberación de este de estas configuraciones que tiene actualmente porque si no el cliente si desconoce como restablecerlo como e incluso incluso yo les había explicado en el primer vídeo que cuando quise hacer restablecimiento por medio del reset que trae el mismo equipo no he podido lograr desactivar la red que estaba que estaba activado pero en otros equipos si pude si pude ok haciendo ese procedimiento pero en el equipo que estamos haciendo el vídeo he tenido ese problema que no he podido eliminar este la red que ya tenía entonces para hacer la eliminación vamos a hacer la demostración acá si por algún caso cuando ustedes hacen el restablecimiento por medio del reset que trae el mismo equipo no funciona lo que tienen que venir es a esta zona de acá cuando ustedes ingresan por la web tp link ok repeater punto net ok hasta acá cuando ustedes ingresan si este no saben ingresar les pido que verifiquen o que miren el primer vídeo como se ingresa les va a pedir una contraseña ok repiten las dos veces la contraseña para poder lo guiarse a esta página de acá de configuración ok entonces para no y una vez que ya están acá se van a ubicar para hacer restablecimiento de fábrica van a venir a esta opción de acá donde dice herramientas del sistema ok una vez que ya le han dado herramientas del sistema se van a ubicar en esta zona donde dice copia de seguridad y restauración ok lo van a dar ahí y en esta parte de acá como pueden ver nos traen varios tipos de restablecimiento por decir acá nos dice restaurar sus ajustes previos a un archivo guardado ok y acá nos dice restaurar a valores de fábrica pero tiene dos opciones una que es restaurar todas las configuraciones a valores por defecto excepto su información de acceso y cuenta cloud ok y en esta otra opción ahí no deja leer bien el flash pero ahí ahí creo parece mejor nos dice que restaurar toda la configuración a valores por defecto entonces para poder yo solucionar el problema que ya les había comentado con este equipo que no pude inicialmente con el restablecimiento mediante el propio equipo ok he tenido que hacer estos pasos he venido acá hemos restaurado de fábrica y lo decimos que sí ok como el equipo en este momento está conectado está conectado ahí nos dice repetidor restaurándose por favor no realice ninguna operación durante el proceso pues bien entonces vamos nosotros a esperar como pueden ver tiene que llegar al 100% el proceso de esto no demora vamos a ver al parecer no demora demorará un minuto como máximo mientras que se desarrolle todo este proceso les invito a que se suscriban a mi canal no te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones de los diferentes videos que vamos nosotros subiendo con respecto al área de soporte y te y ok pues bien esperemos por mientras comparta este video en tus redes sociales con tus contactos dale manito arriba y ya está llegando al 100% pues bien como pueden ustedes ver ya nuestro equipo extensor ok ya se ha procedido a restablecer ahora yo voy a traerlo de donde estaba y vamos a hacer la verificación como se hace la verificación vamos a proceder a ingresar y nos vamos a dar cuenta que los la luz led solamente va a prenderse le leds de power de encendido más no de las redes que ya teníamos ok que estaba conectado a la red de Miranda pues bien ahí nos dice que está haciendo la operación ok por mientras que termine esta operación yo voy a irme a traer el equipo ok ya regreso pues ok una vez que ya ha terminado el proceso ya le retiré al equipo y acá también en la computadora me sale que no tengo conexión a internet se ha perdido la conexión ok entonces vamos a hacer la prueba que todo esto ha funcionado correctamente voy a conectarlo acá ya está conectado se prenden los leds ok pero solamente esto va a quedar prendido los demás están apagados mientras que no se haga la configuración esa es una prueba ya o una señal que nos está dando que el proceso de reinicio o restauración por defecto desde fábrica ha sido correcto ok solamente ahí vamos a esperar que todo se establezca y no empiece a parpadear hasta que se prenda correctamente y vamos nosotros a pasar acá la computadora y acá tenemos abierto ya no tenemos ninguna vamos a refrescar la red vamos a desactivar nuestro wifi activamos nuestro wifi y como pueden ustedes observar ya tenemos solamente la red Miranda pero ya no nos muestra la red este Miranda guión abajo X10 ni la red Miranda guión X10 5.0 gigahercios ok y solamente nos muestra esto que es del equipo por defecto vamos a conectarnos vamos a conectarnos para hacer la prueba para ver si todo es cierto de lo que yo les estoy comentando y como pueden ver por defecto acá cuando ya se ha hecho el proceso de conexión nos sale como en el primer video inicial que nosotros hemos grabado te invito a que lo veas nos dice por seguridad por favor cree una contraseña ok yo ya tenía acá una contraseña ponemos una contraseña repetimos la misma contraseña ok y le vamos a dar en empezar vamos a darle en empezar está cargando la página de configuración y como pueden ver en la configuración rápida no tenemos nada nos da la red a donde nosotros debemos de conectarnos en esta clave en este caso es mi red este miranda ok pero la la el procedimiento como hacer la conexión ya lo hemos hecho en el primer video que le estaré dejando en la parte superior el enlace les invito a que ustedes vean ese video ok pues bien entonces con esto yo ya creo que estaríamos terminando este video espero que les sea de mucha ayuda y como les vuelvo a repetir no se olviden de suscribirse activa la campanita de este video para recibir más notificaciones como de los últimos videos que vayamos subiendo y dale un like ok agradecerles a toda la comunidad de inforreds y algasystem que va confiando en este canal pues bien conmigo será hasta un próximo y nuevo video chao chao chao